Hablaste claro aquella noche conmigo Donde pasamos un momento que no olvido Una aventura como la que tuviste Dentro del círculo fue lo que ya viviste Donde te escandela prendes el botón Vamos por ese whisky y un poco de ron Moviendo esa nalga comienza la acción Sacude ese pelo en esta canción Solo muévete hasta abajo acercándote a mí Que tú y yo somos más que amigo en esta noche sin fin El movimiento en tu cadera es lo que me pone así Ya no puedo controlar mi baby voy a por ti Tú pensando en esa noche en la que estabas aquí Los dos bailando y en la disco a punto de una slis Cuando entre trago y trago empezamos a oír Pero las ganas nos mataban y me dijiste que sí Ya no quiere enamorarse solo quiere salir Quiere vivir la vida loca en cada fin que se infina Yo la llame no la busque si directas a mí Ella no está para ti Tú y yo somos más que amigo en esta noche sin fin El movimiento en tu cadera es lo que me pone así Ya no puedo controlar mi baby voy a por ti Hablaste claro aquella noche conmigo Donde pasamos un momento que no olvido Una aventura como la que tuviste Dentro del círculo fue lo que ya viviste Donde te escandela prendes el botón Vamos por ese whisky y un poco de ron Moviendo esa nalga comienza la acción Sacudo ese pelo en esta canción Solo vuelve desde abajo acercándote a mí Que tú y yo somos más que amigo en esta noche sin fin El movimiento en tu cadera es lo que me pone así Ya no puedo controlar mi baby voy a por ti Tú pensando en esa noche en la que estabas aquí Los dos bailando y en la disco a punto de una slis Cuando entre trago y trago empezamos a oír Pero las ganas nos mataban y me dijiste que sí Ya no quiere enamorarse solo quiere salir Quiere vivir la vida loca en cada fin que se infina No la llames, no la busques y directas a mí Ella no está para ti Desde la JS Records Dj Craft Junto a A.V Cambiando el sistema Musica 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 Puta